Semana de eliminatorias. Estas terceras fechas de las eliminatorias tuvieron muchos goles. Lastimosamente no fue el resultado esperado para nuestra selección. Así arrancamos Play Goal contándote todos estos detalles. Una derrota que duele y nos lleva a la historia. Bolivia cayó anoche ante Ecuador dos tantos contra uno en el estadio Hernando Siles y demuestra que ya la altura no es un factor para asegurar los tres puntos en casa. Es más, el encuentro de ayer encadenó el cuarto consecutivo con derrota de eliminatorias contando los duelos perdidos ante Chile por tres tantos contra dos y Brasil por cuatro a cero en el camino a Qatar. Y las recientes caídas, primero contra Argentina tres a cero y ahora ante Ecuador dos a uno. Es más, la verde queda a un partido de alcanzar la peor racha negativa como local en Sudamérica. Hablando de historia, el gol que recibimos pone a Paez como el más joven en anotar en eliminatorias. Ayer, la selección nacional se fue al descanso con el marcador abajo con un tanto del jugador de Independiente del Valle y compañero de Marcelo Martins. Kendrick Paez, que tan solo tiene 16 años y ya muestra el por qué fue comprado por el Chelsea a tan corta edad. Con el gol que anotó, Paez se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en eliminatorias sudamericanas con 16 años y 161 días, superando al paraguayo Gustavo Nefa, jugador que anotó con 17 años y 325 días en 1989. Es más, si contamos la historia de todas las eliminatorias, más allá de cualquier confederación, Paez es el segundo más joven de la historia del mundo. Solo es superado por Ebrime Boucilla, que marcó con Gambia con 16 años y 50 días en la década de los 90. Argentina sigue sumando y es puntero con puntaje perfecto. La Luis Celeste venció a Paraguay por la mínima diferencia 1 a 0 con gol de Otamendi y lidera las eliminatorias con 9 puntos en 3 partidos. Este puntaje perfecto de arranque no lo lograba desde el 2007 en el camino a Sudáfrica cuando empezó su participación con triunfos contra Chile, Bolivia y Venezuela. Además, el triunfo argentino dejó datos interesantes, como que Nicolás Otamendi se reencontró con el gol en su selección desde el 2016 cuando le marcó a Venezuela en las eliminatorias a Rusia y que Lionel Messi alargó su racha positiva jugando en cancha de River con 19 victorias y 5 empates sin conocer una sola derrota. De la alegría al récord del Dibu Martínez. Seguimos con Argentina y es que cabe recordar que la Luis Celeste acumula 7 vallas invictas como local en las eliminatorias y queda como la tercera racha más larga de la historia de la competición solo por debajo de los 8 de Perú en la década de los 60 y las 9 de Brasil que cortó en el 2021. Además, el Dibu Martínez se convirtió en el guardameta con mayor tiempo sin que le conviertan goles. Lo consiguió al superar los 606 minutos que registraba el mono Burgos. El marplatense que ya suma 622 minutos sin que le conviertan y ya estableció un récord en su país no recibe goles desde que el que le marcó Kylian Mbappé en la final del Mundial en Catán. El clásico del Pacífico se quedó en Santiago. Chile superó 2 a 0 a Perú con tantos de Valdés y López en contra después de un primer tiempo sin goles y suma su primera victoria en esta eliminatoria. Además, alarga una racha positiva frente a su rival de turno y es que nunca perdió ante los incaicos como locales en 11 enfrentamientos con 9 victorias y 2 empates. Además, si contamos el 0 a 0 con Australia por el repechaje fallido a Catar, Perú suma por primera vez en su historia 4 partidos consecutivos sin marcar goles en eliminatorias. Yoshimaru Yotul fue el último en celebrar con su selección en marzo del año pasado con Paraguay. Si no marcas goles, el Mundial se ve lejano. Perú no es la única selección en no marcar en las primeras tres fechas de esta eliminatoria. Paraguay tampoco lo ha conseguido en este arranque de camino de la Copa del Mundo del 2026. Con ambos países existe un total de 83 selecciones que empezaron su eliminatoria sin marcar en los primeros tres duelos, pero de esas 83, solo una pudo clasificarse al Mundial. Fue Irlanda que consiguió el volento a Italia 90. ¿Podrán sumarse a la cita en Estados Unidos, México y Canadá? El día arrancó con el empate de Colombia de local. Parecía que se aseguraba la victoria, pero Colombia cedió puntos y empató 2 a 2 ante Uruguay. James Rodríguez abrió la cuenta en el primer tiempo. Empató Olivera. Uribe volvió a poner arriba a los cafeteros y un penal de Darwin Núñez en el minuto 90 silenció Barranquilla. Aún así, los dirigidos por Lorenzo acompañan a Brasil y Argentina en el selecto grupo de los que no perdieron aún en esta eliminatoria. Un triunfo en casa contra Venezuela y dos empates de visitante sellan la racha que los ubica terceros en la tabla. La sorpresa de la fecha tuvo color vino tinto. Anoche, la fecha 3 se cerró en Brasil donde la canarinha no pudo superar a una Venezuela que no suponía muchos riesgos en la previa. La vino tinto no solo recordará eternamente el duelo por el golazo de chilena de Eduard Bello que selló el 1 a 1 sobre el final, sino lo que significó el empate para la posterioridad. Escuchen estos datos. Este resultado es apenas la segunda igualdad de Venezuela contra Brasil en eliminatorias mundialistas. Bello es el segundo venezolano en anotarle a la canarinha en Brasil en eliminatorias de Conmebol. Venezuela es la única selección en la historia de las eliminatorias sudamericanas que llega a los últimos 10 minutos del partido perdiendo en Brasil y consigue el empate. Y encima, la vino tinto acaba de fulminar la mayor racha de triunfos locales en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas. Brasil llevaba 15 victorias consecutivas en casa en fase de clasificación para la Copa del Mundo desde un 2 a 2 contra Uruguay en 2016. Ayer se rompió. En Europa también tienen sus eliminatorias. Mientras se paraliza el fútbol sudamericano para ver la pelea por los cupos mundialistas, en Europa se está jugando la eliminatoria a la Eurocopa del año que viene que se jugará en Alemania. Entre los resultados más importantes de esta jornada, cabe resaltar que Turquía sorprendió a Croacia de visitante y ganó por la mínima diferencia 1 a 0. Noruega goleó 4 a 0 en Chipre con doblete de Haaland. España pasó trabajos, pero superó 2 a 0 en la segunda mitad a Escocia. Bélgica superó a Austria por 3 tantos contra 2. Países Bajos no pudo en casa y cayó 2 a 1 con Francia. Y Portugal superó a Eslovaquia 3 a 2. Hasta acá un nuevo capítulo de Playbol. Dejanos en los comentarios qué te gustaría que nosotros te contemos. Además, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales como TivoSports Bolivia. Soy Mariana. Soy Flavia. Y esto fue Playbol.